Y esto es Cumbia Y este es el grupo Braulio, Braulio, ilusora Baila en la cumbia caliente Para que pongas sabiente Porque si tú no lo bailas Tú no estarás caliente Con esas chicas que estoy mirando Tú bailarás muy caliente Tú seguirás con este ritmo Todo tu cuerpo muy caliente Baila en la cumbia caliente Para que pongas sabiente Porque si tú no lo bailas Tú no estarás caliente Con esas chicas que estoy mirando Tú bailarás muy caliente Tú seguirás con este ritmo Todo tu cuerpo muy caliente Y esto es para ti ¡Qué cosa es Cumbia! Baila en la cumbia caliente Para que pongas sabiente Porque si tú no lo bailas Porque si tú no lo bailas Tú no estarás caliente Con esas chicas que estoy mirando Tú bailarás muy caliente Tú sentirás con este ritmo Todo tu cuerpo muy caliente Baila en la cumbia caliente Para que pongas sabiente Porque si tú no lo bailas Tú no estarás caliente Tú no estarás caliente Con esas chicas que estoy mirando Tú bailarás muy caliente Tú sentirás con este ritmo Todo tu cuerpo muy caliente Cosa La cumbia La cumbia Braulio, braulio Ilusurá Braulio, braulio Braulio, braulio Gracias por ver el video.